La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cinco cargos contra Codelco. Esto debido a incumplimientos ambientales en la Fundición Potrerillos de la División Salvador. Los cargos señalan incumplimiento en el manejo de aguas industriales desde el año 2018. Codelco tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.